¿Cómo se va a acabar la Navidad? ¿Para qué nos sirve este tiempo de Navidad? Que nos tiene que servir Dijémonos que todos los negocios Y todas las empresas Hacen balance de final de año Nosotros también tenemos que hacer El balance de final de año De nuestra vida Porque tenemos que seguir La existencia Y tenemos que seguir nosotros En este plan que Dios trazó En nuestras vidas Cada uno en lo que estamos haciendo En cada uno en lo que tenemos que hacer Y cada uno en lo que somos Porque si este año termina Que nos fue regular económicamente Pero como nos fue espiritualmente También regular Porque si nos va a regular espiritualmente Lo cual significa Que no tenemos a Dios Que no estamos cumpliendo Los mandatos del Señor Que no estamos caminando Por la senda del Señor Y eso es Navidad Caminar por el camino Que el Señor nos traza Él vino a mostrarnos El camino Y por eso Él aparece como la luz Y una luz Que brilla La estrella Del pesebre La estrella Que nos narra El Evangelio Es de luz Es el Señor El que nos muestra El camino De nuestras existencias Entonces el primer balance Que tenemos que hacer Estamos caminando Por ese camino Señor los bendiga Y los guarde En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén